En tu horóscopo personal diario, entra a YouTube, José Canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales, en Instagram, José Canalda, en Facebook, el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy jueves. Aries, tu esfera social se expanden, llegan nuevos y excelentes amigos a tu vida, predomina el optimismo, el buen humor y la creatividad. Si la persona que comparte en tu vida te escucha, todo le irá mejor. Tú serás hoy amuleto de la buena suerte para con muchos. Todo lo perdido en dinero será recuperado y multiplicado. Tus números de suerte son el 30, el 14 y el 50. Tauro, gustarás de envolverte en grupos políticos, así como también en organizaciones que trabajen para alguna causa humanitaria. El internet será vehículo para hacer nuevas amistades, pero tienes que ser muy cuidadoso en cuanto a las informaciones que tú des. Si estás hoy en busca de amor, tómate tu tiempo antes de lanzarte a la unión. Hoy es tu día para el amor. Ponte sexy, ponte seductora, coqueta y tus números de suerte son el 5, el 14 y el 63. Géminis, viejos pesares y angustias familiares desaparecen gracias a la energía positiva de los astros. Brillarás con luz propia, aunque te ataquen, aunque te critiquen. Estás hoy de fiesta y en constante movimiento. Tu creatividad crecerá a borbotones, por lo que te convertirás hoy en el centro de atención. Pero hoy, cuídate de gente que dicen ser tus amigos. Podrían ser tus verdaderos enemigos. Tus números de suerte son el 18, el 43 y el 63. Cáncer. Todo cambia y todo se transforma en tu evolución profesional y espiritual. En el amor, cuídate. Tu capacidad artística, tus talentos creativos, tu inagotable imaginación encontrarán los canales correctos para manifestarte. Tendrás que aceptar los cambios. Todo aquello que tú hagas hoy, tienes que cambiarlo. Pero tienes que cuidarte en el amor. Alguien cercano a ti te quiere hacer la vida imposible. Cuídate. Tus números de suerte son el 38, el 10 y el 60. Leo, se impone que tú tomes conciencia de tus límites físicos y cuide tu salud esmeradamente. Cuídate. Descansa más. Aliméntate mejor y sal de todo lo que te intoxica tu cuerpo, tu mente y tu alma. Experimentarás cambios profundos en tus relaciones con tus hermanos y el mundo en que tú te desenvuelves. Cuídate mucho en tu centro de trabajo y donde tú estudias. Tus números de suerte son el 39, el 24 y el 40. Virgo, vencerás hoy la depresión y la soledad haciendo nuevas amistades. Mate el miedo enfrentándote con valor y con confianza en ti misma a lo que se presenten hoy. Permite que el amor y la amistad sean tu mayor prioridad. Todo lo astral se torna a tu favor para que ganes corazones y te encamine a una nueva cima profesional. Cuídate mucho donde estudia, donde trabaja y sobre todo de alguien que dice ser tu amigo, que podría ser un peor enemigo. Tus números de suerte son el 9, el 20 y el 60. Libra, emprenderás ahora un nuevo camino con una nueva filosofía de vida que te va a llevar a ganar éxitos. Los amigos te brindan todo apoyo ayudándote a sobrellevar cualquier crisis y aportando sabios consejos a la hora de tomar decisiones importantes en tu vida. Tus números de suerte son el 17, el 4 y el 60. Escorpión, los solteros de este signo se enamoran de una persona con gran riqueza espiritual. Excelente el día de hoy para experimentar con técnicas y nuevas formas de expresión. Las estrellas te garantizan que vas a disfrutar de mucho trabajo y asuntos de amor hoy estarán por todo lo alto. Hoy es tu día. Ponte sexy, seductora, coqueta. El dinero en este fin de año no será tu problema. Tus números de suerte son el 25, el 12 y el 10. Sagitario, préstale mucha atención a tu salud. Se impone para ti mayor reposo y una sabia alimentación, así como un régimen de ejercicios. Viejas amistades y familiares que no comparten tus planes se irán quedando en tu ayer. Llega alguien a tu vida que te va a ayudar a lograr tus sueños y tus objetivos. Ponte positiva hoy. Llámalo, búscalo y deja la timidez. Tus números de suerte son el 16, 60 y 35. Capricornio, reconocerán tu buena labor. Cambios de trabajo, de residencia o país significará el principio de un ciclo de éxitos y ganancias. Avanzarás como nunca antes en el terreno sentimental, en tu estudio. No permitas que personas de tu pasado o deudas kármicas, ya saldadas, te nublen el sol que brilla para ti. Hoy, hoy es tu día para darte el baño de la buena suerte. Recuerda, ya se acerca el fin del año y tus números de suerte son el 11, el 31 y el 40. Acuario, todo lo que digas y hagas será valorado. Te liberas de adicciones, de exceso de peso, cargas inútiles. Seres atrasados y falsas responsabilidades te expanden. Hoy es un día especial para viajar, para ampliar tus horizontes, tanto en lo material como en lo mental. Gozarás de buena salud, vitalidad y más alegría de vivir. Ponte a gozar, a bailar, hasta cantar. Se acerca el fin del año y tú tienes que disfrutar. Hoy es un día para llamarlo y también para buscarlo. Tus números de suerte son el 33, el 60 y el 46. Pisces, tu vitalidad y tu energía serán poderosas para protegerte de enfermedades. Desaparecen penas y frustraciones amorosas. Ahora vivirás intensamente y apasionada de aventuras sentimentales. Los conflictos en el área familiar acaban y regresa de nuevo a la paz. En el amor, este fin de año hay gratas sorpresas para ti. Aprovechala. Y tus números de suerte son el 41, el 19 y el 13. Misión cumplida por el día de hoy. Recuerda, entra a mi YouTube, José Canalda. Suscríbete, ponlo en tus redes sociales y gánate un fin de semana en un hotel de lujo. Y ir a toda la fiesta de fin de año. Hasta mañana, si Dios quiere.